¡MÚSICA! Como se diga Y nada, quería enseñaros una cosita ¿Vale? Golpe de suerte para el cole hard ¿Vale? Vamos a empezar así Perdimos 3-1 La verdad es esa Pero la segunda parte no estuvo nada mal No estuvo nada mal Vamos a ver Confianza atrás del partido Un 31% Bueno A ver, podía haber sido peor Seguimos con la confianza al 51% Bueno Pues nada, se entera esto Hemos perdido Le voy a dar continuar Y si hay alguna cosita interesante Con la preparación del partido Cambios de táctica Voy a mantener la táctica que hemos hecho en el último partido Cambiaré un par de cositas Vamos a ver A ver si hay algo interesante aquí Me ha logrado un nuevo récord de derrotas Gracias Vale, reunión con el equipo Es un entrenador Se ha dado cuenta que la moral está baja en la plantilla No voy a reunirme otra vez Porque siempre se quejan de que me reúno mucho Mira, me ofrecen a un portero de 29 años No me interesa Vale Y reunión con el cuerpo técnico Vamos a ver Carga de trabajo Desestimar consejo Me da igual Desestimar consejo Lista de cedibles Vale Es alguien Es un joven, ¿no? Sí, me parece que sí Todos los que no jueguen Pues me parece bien que sean cedibles Firmar contrato profesional Tadeusz Fork A ver Es un delantero Un delantero avanzado De 17 años Más acciones Comparar con Lo podía comparar Lo podía comparar con Skulovski Vamos a ver Ofensivos Hemos dicho que era un delantero avanzado Vamos a ver Delantero avanzado Hombre, Skulovski Me parece Un jugador más completo En recuperación física Fuerza Ataque En aceleración y agilidad Sí que es bastante mejor Tadeusz Fork Y en velocidad 17 años No sé qué hacer En centros En regate es malo Y Skulovski Lo está haciendo bastante bien Y si lo comparamos Con Tarkeski Podría ser otro Que realmente no lo está haciendo bien No, Tarkeski Esta es mucho mejor Y Con Muroski M, M, M Muraski, perdón Aquí Patrick Muraski Bueno Realmente Vale No, no voy a hacer No le voy a firmar El contrato No Después Este es Radilanski El cual le gusta jugar También como delantero Vale Vamos a comparar con Skulovski Que es uno de los De los nuevos No, a Skulovski le gana en todo Da igual Tampoco le voy a hacer firmar Eligible para Contrato profesional Radilanski Ya que De ese mal consejo Vale Te sugiere quitar a Skulovski Y cambiarlo por un jugador De Y cambiarlo por el jugador Tarkeski Ya que sería una mejor opción Para el equipo en su puesto Skulovski me gusta O sea que no Y criticar forma De Porcica Vamos a criticarlo Si Calmado Últimamente tu Estado de forma Empeorado Intenta mejorarlo En los próximos partidos Tiene razón No he jugado Bien Ahora voy a trabajar duro Para demostrar Lo que valgo Vale Ya te veré luego Hazme saberlo Cuando no necesites Para algo Vale Pues Parece que Le ha sentado bien Perfecto Y Andrés Braceski Contento con la preparación Profesional Vale Familidad Perfecto Es la que Tenemos ahí Vamos a ir a tácticas Antes de cualquier cosa Vamos a cambiar El tema este Vamos a ir No está en fluida Pero Vamos a ir A ofensiva Vamos a hacer esto Vamos a quitar pases Al hueco Y Mantener distancia A los rivales Vamos a dejar Esta squad Vale Vamos a guardarla Como no Gestionar Guardar Ahí estamos La guardamos Si Y nada Nos vemos en el próximo comentario Bueno En el próximo momento Que sea interesante Que ver A ver Que es lo que pasa A partir de ahora Nos vemos En unos segundos Hasta ahora Muevolas a todos Y ya estamos aquí Otra vez De nuevo Tenemos ya El informe del ojeador Siempre nos dice lo mismo Momentos ofensivos Ay La verdad es que Atacando somos muy malos Eh Ha estado jugando muy mal Últimamente Y Se ve vulnerable Con un 4 2 2 2 Puede que tengamos Algo de ventaja Entonces Vale Y es bueno Con un 4 4 2 Eh 90 Pierden los pases Eh Pierden en centro Y error rival Vale Pues hay que intentar Que cometan errores Y goles encajados Y marcados Vale Pues 90 Se reparten los goles Pero en los primeros 15 minutos Hay que intentar Meterles un gol Ellos no entren Al principio de la segunda parte Es donde van a meter más goles Vale Vamos a ir también Al entrenamiento Enclenamiento Equipo Vale Aquí estamos en defensiva Vamos a poner Tácticas Lo voy a poner aquí Tácticas Para que empiecen a aprender Aquí Defensa Y ofensiva No Y ofensiva No defensiva Vamos a distribuirlo así Creo que sí Porque Necesito también Enclenar las tácticas Y todo Momento de ataque Vamos a ver Eh Continuar Y nada Vamos a ver Qué pasa Durante la semana Si no pasa nada interesante Nos vemos Haciendo la alineación Que puede llegar a ser Muy interesante En este partido Que jugamos en casa Contra un equipo Que parece ser Que es un putín inferior Y esperemos Esperemos romper Esta mala racha Que hemos tenido Que con la victoria Podían cambiar Mucho las cosas Pero Está muy baja la moral Y no sé Si vamos a conseguir Ese resultado Tan ansiado Como es la victoria Nos vemos En unos segundos Hasta ahora Muy buenas Estamos aquí De nuevo Y es Básicamente Por una cosa Nos han ofrecido Un jugador De Azerbaiyán 20 años Eh Puede ser Bastante Interesible Interesante Básicamente Porque Bueno Es muy joven 20 años Eh Vamos a Pedir Un informe De él Aunque tiene Muy buenas Estadísticas Y Viendo Como estamos jugando Entonces Podemos comparar Por ejemplo Con Arlián Más o menos Es igual Pero Arlián Tiene 31 años Y Pensar Que Últimamente Está jugando Muy mal Arlián Etcétera Nos iría bien Un nuevo Defensa El peor El peor Defensa Que tenemos Es Adlián Boznica O sea Que Es peor En teoría Pero La diferencia De edad Puede ser Muy importante Y nada Os quería enseñar Esto Antes del partido El partido Lo tenemos Mañana O sea Que Dentro De nada Vamos a Ver Que alineación Ponemos Que es Lo que Vamos a Hacer No hay Unos segundos Eligiendo Eligiendo La alineación Seguramente Bueno No Y viendo También A ver Que nos Recomienda Bueno Que Que resumen Hace el Skybet Sobre Este partido A ver Quien va Ganar Nos vemos En unos segundos Hasta ahora Bueno Estamos aquí Otra vez No estamos Elegiendo La alineación Pero si que tenemos Estaba comparando Aquí A Nasirri Es un Defensa Central Y es Bastante Mejor Que Yaco Vale Yaco Tiene 17 Años Podría Ser Un Buen Revulsivo También Si lo Comparamos Por ejemplo Con Estoy mirando Estoy mirando Estoy mirando No me sale El nombre Miserski 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 Donde Esta M Aquí Anda Que yo Es bastante Parecido A Miserski Podemos Compararlo También Con Molvic Vale Entonces No hay mucha Diferencia No hay mucha Diferencia Vamos a Compararlo Aquí En Defensa Central Defender No hay Mucha Diferencia Entre unos Y otros Entonces Creo que Puede ser Bueno Un suplente Bastante Interesante Y entonces Ya que Seguramente Venga De gratis Vale Porque Porque No No Tiene Ningún Equipo Entonces Vamos a Ver Vamos a Intentar Contratarle Gran Promesa Sueldo Así Vamos a Ver 2015 Bueno Va Vamos a Ofrecer Las condiciones El sueldo Es bastante Bajo 275 Vale Entonces Cerra El acuerdo Esto ya es Una parte Después Os quería Enseñar Que El Mies Ha de Afrontar Este Partido Como El Equipo Ligeramente Inferior Aunque Tenga La Ventaja De Jugar En Casa Ante El Puska Según Skybet Va a Ser Un Partido Muy Igualado Pero Yo Creo Que Podemos Lograr La Victoria Vamos a Darla Continuar El Partido Es Hoy Vamos a Hacer La Alineación La Cual Se Presenta Muy Interesante Porque A ver Cómo Lo Hacemos Y A ver Si Viene El Chaval Nuevo No Quería Hacer Contratos Pero Al Final Voy A Tener Que Traer Gente Nueva Porque Estamos Teniendo Problemas Y Como No Tenemos Límites Y Me Sobran Presupuestos De Fichajes Etc Y De Sueldo Sobre Todo Vamos A Intentar A Traer Alguien Porque Esto No Puede Seguir Así Traer Alguien En El Equipo Puede Dar Ocasión A Dos Cosas Primero Que El Equipo Segundo Porque No Le Guste Quien Haya Venido Segundo Que El Jugador No Se Acople Y Más Siendo De Otro País Y Que No Abre El Idioma Y Tercero Que Todos Se Animen Etc Porque Oye Un Jugador Me Van A Quitar El Puesto Voy A Jugar Mejor Es La Otra Opción Que Espero Que Sea La Que Se Cumpla Porque Aquí Nunca Se Sabe Nunca Se Sabe Lo Que Puede Llegar A Pasar Y Nada Supongo Que Ahora Saltará De La Alineación Si No Veréis Una Pequena Transición Pues No No La Vamos A Ver Previa El Juegen Ha Despedido Vale Esto Es De Otra Liga De Todas Las Opciones Que Cogí Vale Pues Selección De Equipo Vamos A Empecemos El Portelo Petak O Braceski Bastante Baja Bastante Baja Bueno Petak Tiene Mucha Mejor Media 652 636 Bolzak O Barzak Mira Que se Parecen Los Nombres Barzak Debe Estar Por Aquí Barzak Está En Baja 618 Bolzak 612 No No Funciona El 626 El Más Bajo Aquí Tengo Uno Aceptado Que Es Fedina Que A lo Mejor Va Jugar Y Jakub Vale Pero Si Sigue Ahí Al 74 Entonces Nos Queda Solamente Moblik 604 Vale Se van A Quedar Estos Porque Realmente No Hace Falta Ninguno Vale Se quedan Estos Después Maciela O Zasada Zasada Donde Está Es uno De los Que Se quedó En Suplente 636 Bastante Baja Y Maciela 640 Vamos A dejar A Maciela A ver Si Da la Sorpresa Después Tenemos Aquí A Kapieski O Al Lian Lugbe Bueno Al Luskiewicz Que Menudos Nombres Macho Bastante Baja 618 Y Piot Bastante Baja 654 Se queda Piot Es que No hay Ninguno Que Deba De Jugar No Después Organizador Stimanski O Birchard Stimanski 622 Birchard 652 Y Viendo Lo Que Dice En El Último Partido Que Me Dieron Ganas De Cortarle La Cabeza A Cierta Persona Vamos A Poner Como Pivote Organizador Ahí Estamos Vamos A Hacerlo Así Después Rados Olav 682 Bastante Baja Kuznami Está En Baja No Juega Y El Otro Es Fedina Que Fedina Está En Aceptable 666 Vamos A Poner A Fedina Que Le Gusta Jugar De Todo Lo Vamos A Poner Como Recuperador Aquí Bien Después Marcin Garuk O Cierka A ver Cierka Tiene 658 Bastante Baja Marcin Garuk 676 Hizo Un Gran Partido No Lo Voy A Cambiar Después Tenemos Skulovski Ese Peñak Ese Peñak Hizo Muy Mal Partido Realmente Tenemos A Jakub Vale Que Es 96 Que Debería De Jugar Ya Un Partido Entonces Voy A Poner A Jakub Ahí Estamos Ese Skulovski Tiene Un 652 Opciones Tarkeski Que No Tiene Muy Buena Pinta Y Muraski Tampoco Que Es Un 650 Se Salva Por Poco Y Yo Lo Bueno Podemos Dejar A Este Peñak O No Este Peñak Puede Cambiarlo Por Skulovski Si Vamos Hacerlo Así Y Aquí Falso 9 Es Una Opción Y Este Peñak Que Le Gusta Jugar De S1 Delantero Delantero Avanzado Podemos Poner Aquí Un Ariete Y Un Falso 9 Ahí Estamos Vamos A dejar Así La Alineación Y Vamos A dejar También El Episodio El Cual Bueno Ha sido Bastante Interesante Con Intentando Traer Otro Delantero Al Equipo No Otro Defensa Perdón Delantero No Otro Defensa Y Yo creo Que puede Cuajar Bastante El Jugador Y Cambiar Algún Otro Defensa Y A ver Si es Un Revulsivo Para que Mejore El Equipo Y Nada Espero Que os Haya Gustado Ha sido Bastante Largo Esta Vez El Episodio La Verdad Es Que Si Y Han Habido Muchas Cosas Muy Interesantes Y Nada Nos vemos En el Siguiente Episodio Ya Sabéis Mañana A las 10 También Y Como Siempre Gaming To be Free Jugamos Para Ser Libre Dale Like Si os Ha gustado Compártelo Añadir Los Favoritos Y Como No Cualquier Pregunta Consejo Recomendación O Crítica Siempre Es Bien Recibido Nos Hasta Luego Adiós